Después que uno vive, veinte desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conoces la acción de la vida, no, no debes llorar, hay que darse cuenta que todo es mentira y nada, nada es verdad, hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va, la realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir, el mundo está hecho, ay, de infelicidad, de infelicidad. La noche se mueve Perdón, de la cultura cubana, tres mitos ya de la cultura cubana, de la cultura popular cubana, el maestro Frank Emilio y doña Mercedita Valdés. Muchísimas gracias por haber comenzado con eso, que es el bolero de mi vida, es lo que más me gusta en materia de bolero. Gracias. Me gusta muchísimo. Mercedita, la música y usted se han llevado siempre muy bien, desde pequeñita usted le dio por la música. Desde pequeñita. ¿Usted se recuerda en algún momento queriendo hacer otra cosa en la vida o siempre supo que usted iba con la música? No, yo siempre supe y quise estar con la música, porque incluso mami y papi no querían, ¿no?, pero entonces yo oí un radio o cualquiera, una música, alguien tocando, y yo decía, oígame, yo sé cantar, ustedes quieren que yo le venga a cantar el cumpleaños de ustedes, pero no se lo digan a mi mamá ni a mi papá. Ya. Siempre, siempre seguí con la música de que nací. Y dentro de mi casa, yo me ponía los tacones de mamá y era... A cantar. La señora Rita Montaner. Ah, sí. Ese fue mi ídolo. ¿Y usted habitualmente ahora o escucha mucha música en la casa? Sí, cómo no. En mi casa se oye diariamente música cubana, sobre todo. Música cubana. Pues yo le voy a presentar de inmediato, y a ustedes, mis amigos, por supuesto, también, a alguien que la respeta muchísimo, que la admira muchísimo, una persona de la cual yo me atreví a describirlo hace algún tiempo en un reportaje, en un periódico. No sé todavía si le habrá gustado eso, porque nunca hemos hablado sobre ese respecto, quizás por delicadeza, nunca me ha dicho si le gustó o no le gustó. Alguien que, según se ha mirado, podría parecer que primero destila mucha suficiencia. Así lo presenté entonces. Parece tan seguro de sí que se permite el pequeño lujo de hacernos creer en ocasiones que duda de algo. Pero tiene algo que a mí me gusta muchísimo, y que no peca de falsa modestia. En el año 1967 se hizo una mención en el concurso Casa de las Américas con su poemario, que es ya antológico La Sagrada Familia. Y un año antes había publicado la biografía de un cimarrón, y desde entonces, bueno, pues, se ubicó en la estratosfera, en lo más alto del mundillo literario cubano e hispanoamericano. Señoras y señores, para ustedes y para nosotros, en la noche se mueve Miguel Barnet. Miguel, bueno, yo lo sabía, por eso dije, tienen que estar juntos. Pues ven que es un programa de todos estrellas, Miguel Barnet, Mercedita Valdés y el maestro Fran Emilio. Son dos estrellas, yo no. Usted es un lucero que brilla más, ¿no? Yo dije que usted no pecaba de falsa modestia. Bueno, un lucero. Miguel, ¿qué tú crees que se necesita para cantar como canta doña Mercedita Valdés, para hacerlo como lo ha hecho durante todos estos años? Además de talento y habilidad, ¿hay que tener algo especial? Bueno, hay que tener, sobre todo, Merceditas. Hay que tener voz. Y la voz de Merceditas que, como decía Bola de Nieve, que él tenía voz de persona. Yo creo que si algo me gusta a mí de Merceditas es que Merceditas tiene voz de persona. Si no es una cantante engolada, es una cantante que surgió donde todos sabemos, ¿no? En su casa, en los toques de música cubana, en los toques de santería. Y de ahí saltó a la canción, a los pregones. Merceditas es muy completa. Yo creo que la voz de Merceditas es muy peculiar por eso. Porque está arraigada a la tierra, ¿no? A lo telúrico. A lo auténtico. A lo auténtico. Además, Merceditas canta... Si no tuviera voz, cantaba Merceditas de todas maneras. Con la madurez y con la técnica. Pero tiene voz. Ya lo creo que sí. Vamos a hacer, como dicen los niños Piotay, hacer un pequeño paréntesis en la música y hablar un poquito con Miguel Barnet, sobre Miguel Barnet y sobre lo que cree Miguel Barnet, de su oficio, que es el más solitario. Pero puede ser también el más gratificante de todos, ¿verdad? El de escribir. Miguel, mi primera pregunta es esta. ¿Qué es más morboso? Disfrutar los libros de los colegas o criticarlos. Lo digo por una sola razón. Habitualmente, usted sabe, mis amigos, que las mujeres dicen... Decimos los hombres que las mujeres suelen vestirse para las mujeres. Eso no es, Merceditas. Con sinceridad. Y en el mundo de los escritores, yo siento, con todo el respeto lo voy a decir, que los escritores siempre están como muy atentos a lo que hacen los otros, a lo que dicen los otros, a lo que escriben los otros. Entonces, por eso quiero saber... Yo no quiero que los escritores cubanos, que son mis amigos y mis colegas, se ofendan. Pero yo nunca realmente, como empecé a escribir desde muy jovencito, y escribía mis poemas, mis artículos, que nunca se publicaban, pero yo escribía artículos, estoy hablando de los años 50. Y yo nunca pensé en escribir para los escritores. Y sigo en esa misma tendencia, en esa misma línea. Yo escribo para todo el mundo. Tampoco digo que escribo para mí, porque eso es un acto de gran hipocresía. Creo que el que dice que escribe para sí mismo es un farsante, un mentiroso. Y escribo para que me quieran. Yo creo que me quieran por otras cosas, y también por la escritura. ¿Por qué otras cosas quiere Miguel Barney que le quiera? Si se puede decir públicamente, a ver. Todo se puede decir, casi. Pero bueno, mis condiciones humanas, mi calidad, si es que la tengo, ¿no? Y creo que por eso es mucho más importante que lo quieran a uno. Aunque luego también lo quieren a uno, y lo estiman a uno por lo que uno escribe. Y si lo que uno escribe, llega realmente. Entonces yo escribo para todo el mundo, realmente para todo el mundo. Mis libros son libros que no están proyectados hacia el mundo, digamos, de los intelectuales, de los críticos. No, es verdad que no. Ahora, han sido asumidos por los críticos y por los intelectuales, y eso es una cosa que me favorece y que me satisface. Pero tanto como morbo, esa palabra morbo, tú, porque tú haces preguntas muy insidiosas. Quiere decir que mis preguntas son morbosas. Son morbosas, porque no es tal el morbo. Yo me alegro mucho cuando un escritor joven, sobre todo cuando es más joven que yo, ¿no? Joven en edad, porque la juventud es un estado de la psique, del alma, tú sabes. No estamos diciendo nada nuevo, una verdad de perogrullo. Pero me siento muy contento y muy satisfecho cuando veo una obra de calidad, y sobre todo cuando esa persona está arraigada a su historia, a la idiosincrasia de su país, del continente donde nació, y eso me satisface. A mí no me produce morbo que un escritor amigo, un colega, escriba una obra que no tenga calidad. Al contrario, me produce tristeza, me produce pena. Pero bueno, eso no lo experimento mucho, porque yo tengo intuición y olfato. Y cuando alguien viene y me trae una obra, sé si la leo o no. Ya. Bueno, yo voy a seguir con las preguntas ligeramente morbosas, antes de que doña Mercedita y don Fran Emilio nos canten, nos regalen con otra pieza. Mi segunda pregunta, ligeramente morbosa, porque no es morbosa de todo. La gente suele creer, hay un lugar común, un tópico, de que Miguel Barnet suele ser un poco irónico a veces. No hay que decir si es verdad o no, eso no hubiera el caso. Lo que me interesa que Miguel responda hoy es, si él cree que la ironía sea el último refugio contra la intolerancia. Tú haces unas preguntas, pero bien. Yo pienso que la ironía es un don, es una cualidad que no todo el mundo posee. Es un don de la inteligencia. Es como la frivolidad. Todo el mundo no puede ser frívolo. Porque hay personas que pretenden ser frívolas y resulta que resultan grotescas, ¿no? Entonces, es un don. Y también es un mecanismo de defensa que tienen muchas personas. Frente a la intolerancia y frente a muchas otras cosas, a la incomprensión, a sus propias dudas interiores. Pero yo creo que frente a la intolerancia, el antídoto mayor es la vida, las lecciones, las pruebas que te da la vida. Y también el conocimiento, cuando ese conocimiento está avalado por una experiencia. Entonces sí que no hay dogmático, no hay intolerante que pueda. La vida siempre gana, la vida siempre triunfa. La vida es un sueño. No siempre. No siempre, ¿no? Vamos a no ser un poco tan idealistas. Pío Tai, volvemos a la música. Doña Mercedita, le voy a pedir algo que yo sé que usted canta como Los Ángeles y que quiero que lo regale a toda la gente que está viendo el programa. A Miguel, que es su amigo. Es una canción... Mi rey. Es su rey. De muchos años. Escrita por el Sobrené, que es el drumenegrito. ¿Puede ser? Bueno, vamos a hacerlo. Como salga. Yo sé que va a salir bien. Y yo me tengo que... No, no. Usted se me queda ahí. Esta banqueta ortopédica que me han traído aquí. ¿Por qué? ¿No está cómoda? No, no estoy cómodo, pero bueno, puedo creer que tú quieras. Una persona que dice que las banquetas del programa no están cómodas. Y que las preguntas son morbosas. Mercedita Valdés, cuando usted quiera. En su cuna, yo le voy a comprar una cuna coloral. Es una cuna colorala. Y... Y la negra me sé, ya, ya no sabe qué hacer Tú duele negrita que, yo va a comprar nueve vacunitas Que tendrá capité, y también que acabé Si tú duermes, yo te compré un melón muy colorado Y si no duermes, yo te traigo un babalado Queda pa'o pa'o Tú duele negrita que, yo va a comprar nueve vacunitas Que tendrá capité, y también que acabé Tú duele negrita Tú duele negrita Muchísimas gracias Ay, Mercedes, que bien usted lo hace De verdad Hacemos lo que podemos Oígame, Mercedes, dígame una cosa Para cantarle al amor hay que padecerlo Hay que sufrirlo Bueno, hay momentos Que se sufre, pero Es un sufrimiento Voy a A A retomar la palabra de De Miguel Un sufrimiento morboso, ¿no? Es un sufrimiento que Pasa Cuando de verdad, verdad Es amor Puedo sentirme orgullosa Y Feliz Conocí El amor Viví El amor Y sigo viviendo De ese amor Me alegro Maestro Frank Emilio ¿Qué opinión Qué idea tiene usted Del amor? Yo no entraría En En cuestiones un poco Filosóficas Creo que el amor Es un sentimiento Sencillamente Y que cada sujeto Cada sujeto Lo experimenta a su modo Yo creo que se pueda decir Mucho de eso Porque estas cuestiones Subjetivas son así Cada quien Lo Lo sabe O lo sueña O lo siente a su modo Ya Don Miguel Para escribir sobre lo amoroso Y que la gente se lo crea Se necesita un condimento especial O ya con habilidad Con oficio Se puede engañar A los lectores Bueno Ahora empiezan las revelaciones Ahora empiezan las revelaciones Hablando de engaños Y todas esas cosas Tú eres tremendo Mira Ellos han dado Dos definiciones Hermosas ¿No? Sobre el amor Sentidas De personas que han vivido El amor Por muchos años Yo pienso que Para escribir sobre el tema Del amor Hay que conocer el amor Conocer el amor Implica de algún modo Haberlo experimentado Pero Yo pienso que Para escribir sobre cualquier tema Hay que también Tener una gran capacidad Digamos Y una gran intuición Para Adivinar ¿No? Los sentimientos ajenos No todas las personas Que han escrito sobre el amor Han sido Digamos Grandes amantes Porque en la poesía Digamos Se inventa también Como en la novela ¿No? Y uno puede Recrear Experiencias ajenas Cuando uno tiene La capacidad Del talento Específico Para saberla recrear Claro El que además De tener esa capacidad Ese don Ha vivido el amor Intensamente Mucho más fácil Pues lo escribe Por lo menos No sé si más fácil Pero sí con más intensidad ¿Y usted y el amor Cómo se llevan? Bueno, más o menos ahí ¿Ahí? Sí, más o menos ahí Porque yo soy un poco egoísta Con mi soledad Maestro Frank Emilio Me gustaría Y esto si estaba fuera de Del programa Estoy dando un libretazo Como decimos en cubano Yo quisiera pedirle Que nos tocara Ahora que estamos hablando Del amor y todas estas cosas Alguna pieza ¿Alguna pieza Que usted le trajese Le trajera recuerdos De verdad Muy Muy sentidos Muy Bueno Hay una pieza Que aunque no específicamente Pudiéramos decir que Evocadora En En cuanto a una situación Concreta Pero que Yo la compuse La compuse A Al calor de mi juventud De mis años mozos Y eso siempre creo que trae Algún perfume Que es el tema De medianoche Bueno Lo escuchamos cuando usted quiera De medianoche Amén. 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 Muchísimas gracias. Bueno, mis amigos, la noche se mueve desde el Estudio 10 de la Televisión Cubana con Doña Mercedita Valdés, Fran Emilio y Miguel Barnet. Bueno, pues, Miguel Barnet. Hay algo que es noticia en La Habana. Es fama, como decían los cronistas antiguos, de que a Miguel Barnet le gusta mucho la música, que en alguna vida soñó con ser cantante, que alguna vez ha musicalizado algunos versos, que Pablo Milárez tiene un casete donde tú y él cantan, ¿eso es verdad? Bueno, el casete, no sé si Pablo lo tiene, creo que debe tenerlo, lo tengo yo. Ah, está en casa guardado. Sí, se lo pongo a mis amigos, a la gente que viene a mi casa. Sí, estamos cantando a dudas, hace años eso. ¿De verdad? Y lo hacemos muy bien los dos. ¿Pero públicamente? Él se defiende. Pablo se defiende. No, él está muy bien. Vaya, para estar empezando está muy bien. Yo hago la voz prima, lo hace la voz segunda. Lo hacemos bastante bien. ¿Pero públicamente nunca has cantado? No, no, no. Públicamente no. ¿Y le pasa lo que a mí yo públicamente no? No, tampoco. Tengo que estar muy inspirado, bajo la ducha, con algún rom mediante, una cosa así. Casi públicamente. Casi públicamente. Casi públicamente. Lo he hecho en la UNIAC, lo he hecho en amigos, en grupos grandes, ¿no? Nosotros ahí también y yo hemos cantado juntos. ¿Ah, sí? Cosas así, sí. Me gusta mucho cantar. Hubiera querido, no sé, ser cantante. Mis amigos, con Miguel Vareno sucede algo que a mí siempre me llama poderosamente la atención para bien. que siendo un escritor como la Copa de un Pino, en su imagen, pues tiene cierto parecido físico muy marcado con, primero con Elton John, con el cantante británico, y también con Truman Capote, uno de los más grandes escritores norteamericanos. Sí, los dos se parecen a mí. ¿Los dos se parecen? Un poco. Lo que me gusta es que no peca de falsa moda. Yo quisiera tener el talento de Truman Capote. Claro. Truman Capote. Y la voz de Elton John. Ya. Y la gracia de Elton John. Y la gracia de Elton John. Ya. Y él seguramente me enviará algunas cosas a mí también. Ya lo creo que sí. Miguel, ¿cómo ves ahora lo que está pasando en la literatura cubana? La gente nueva que está saliendo, que está empezando. Bueno, con mucho optimismo y con la convicción de que es una literatura muy rica, un mundo de metáforas y un mundo imaginativo creciente. Yo creo que ahora cuando comienzan a publicarse libros de los jóvenes, sobre todo en la poesía y en la novela, aunque también en el ensayo, se harán muestras muy fuertes de una literatura de madurez, de una literatura de calidad y de una literatura, además, que es el resultado de la literatura cubana, de toda la historia de la literatura cubana y también de la literatura universal. Yo creo que hay muchos talentos en los jóvenes. Algunos están agrupados en torno a la asociación de escritores de la UNIAC, otros se agrupan ahí, en otros lugares, en azoteas, en los barrios, pero todos están trabajando seriamente con un gran talento, la verdad. Estoy muy optimista. Pues esperar todo eso. Merceditas Valdés y el maestro Frank Emilio, para terminar el programa, ¿qué nos van a regalar? Bueno, hay una sorpresita que no estaba en el programa, sino pensamos, por una variante que hubo, entonces pensamos poner... Ah, ya. Porque estos números son del H2. De su disco H2, sí. Del H2. Nombre muy querido para mí. Ya lo creo que sí. Y para mucha gente que está en la sintonía también. Sí, muy querido para mí, Miguel lo sabe, que en este mismo mes fue aniversario de su cumpleaños, el doctor Fernando Ortiz. Cierto. Su pequeña H. Y así como le llamaba a usted, ¿verdad? Da la casualidad que hemos escogido estos numeritos que a usted le gusta, a usted también, y a mí me plaza. Venga, cuéntame. El número en cuestión es Quirino con su tres. Sí, señor. No, es que eso le hay que presentarlo más. De verdad. Está implícito. Un homenaje a Rita Montaner y a Fernando Ortiz. Sí, señor. A los hermanos Grenet. Sí, señor. En memoria de ellos dos, dos grandes. Rita y Fernando. Bueno, pues, Fran Emilio, maestro Fran Emilio, cuando usted quiera. Quirino con su tres, Quirino con su tres, Quirino con su tres, sí, Quirino con su tres. Vamos a ver, Quirino con su tres, Quirino con su tres, Quirino con su tres. Sí, Quirino con su té, la ven más grande, la pasa dura, suelto los pies, y una mulata que se derrite de esa grosura, y Quirino con su té, óyelo Quirino con su té, Quirino con su té, Quirino con su té, sí, Quirino con su té, óyelo Quirino con su té, Quirino con su té, Quirino con su té, sí, Quirino con su té, luna redonda, que lo vigila, cuando regresa, dando otras pieles, y piel ha hecho la camisa fe, sí, Quirino con su té, Vamos a ver, Quirino con su té, Quirino con su té, Quirino con su té, ay, Quirino con su té, vamos a ver, Quirino con su té, Quirino con su té, sí, Quirino con su té, tibia, asesoria, para la sillita, la madre negra Paula Valdés, Sudá, envejece, y buscá la vida, y Quirino con su té, óyelo Quirino con su té, Quirino con su té, Quirino con su té, Quirino con su té, sí, Quirino con su té, vamos a ver, Quirino con su té, Quirino con su té, Quirino con su té, sí, Quirino con su té. Yo regreso, bueno, el equipo entero regresa, el próximo jueves, a las 8 y 30, para otra emisión de la noche se mueve, hasta entonces, muy buenas noches, y que la buena suerte, nos acompañe, absolutamente a todos, chao. Muchas gracias. 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 Gracias.